mi gente linda feliz día de pascua estoy aquí en mi casa haciendo ejercicios con tony adentro pero salí un momentito porque yo quería seguir celebrando este día tan especial para la familia y no podía dejar de celebrárselo alaya así para poder celebrarlo no tenemos contacto seguimos teniendo ese aislamiento social pero pues seguimos apoyando así le está montando alaya y ahorita le vamos a poner a agarrar sus huevitos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿cómo les explico que terminamos nuestro día de Pascua sin luz en la casa? Aquí estamos nosotros, solamente alumbrados por esto. Estamos jugando un parchis. Se fue la luz en toda la cuadra y al parecer van a tener que cambiar el transformador, así que esperemos que pueda tener luz en algún momento en la noche para poder dormir. Y mañana los esperamos en un nuevo día. Bueno, hace como unas cuantas horas reventó el transformador de aquí del barrio. Oye, la CPL hoy domingo a estas horas y trabajando y ya todo está perfectamente instalado y ya tenemos luz y todo. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!